Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy toca pedido de Panini, pero antes os enseño algunas cosillas que han llegado que para no esperar a que se acumulen las meto aquí rápido y ya está, sobre todo una cosa que aquí hay una persona que está deseando trastearla, es más, he tenido que quitárselo casi de sus dedos ahora diría de sus fríos dedos muertos, no, no, así que viva que es Stitch Space Adventure porque vimos bueno, vi yo concretamente chafardeando la web de Salvat que ya en el coleccionable de minicuentos Disney ya habían llegado a la altura de Lilo y Stitch, así que fuimos al kiosco, a mi kiosquera de confianza, vale, a pedirle el de Lilo y Stitch que tardó la verdad dos días porque si está en la semana de salida pues la propia distribución y llega rápido y que como podéis ver que es que no me ha dado tiempo, ya le ha pegado el tajo de su vida y ya lo quería abrir, vale, esto pues igual yo soy el especialito y lo mantendría o lo habría cortado con más mismo para conservarlo en este estado, que ya da igual, digo, pero si sale aquí también lo vas a tirar, mira, así que os lo enseño bueno, ella no lo ha visto, por cierto, lo que decía, de aquí sale Lilo y Stitch, vale, es el fascículo número 41, no sé si se ve ahí, con un precio de 5,99, así que no sé cuándo veréis este vídeo, pero está ahora en los kioscos, vale, y es esto, lo de Lilo y Stitch, no sé si veréis, vale, que tiene brillos, pero como digo siempre, con mi página, acercaros, ya que hay un dibujo de Lilo y Stitch, acercaros a su página Stitch Space Adventure, donde veréis fotitos de este librito, vale, y aquí está, uy, un problema, un hilillo ahí, esto es normal, esto se arregla, ya está, y lleva con un cosido, con punto de libro, vale, porque es un libro cosido, y esta monada es así, vale, que es el cuento de Lilo y Stitch, o la historia de Lilo y Stitch, pues otra vez, que ya se lo sabe de memoria, pero, es una cucada, de estos libritos, tiene otro, uno que le regalé yo, que lo compré en Amazon, que es una versión en inglés, y es diferente a este, vale, así que, bueno, supongo que ella ya os enseñará este, y igual os vuelve a enseñar el otro, haciendo una especie de comparativa de los dos, vale, y tenéis esta cucada de mini libro, ahora en los kioscos, bueno, aparte de toda su colección, lo dejo aquí, todo el resto del vídeo, ya lo verán luego, ¿Qué más? Esto, mira, no llegó, hice el otro vídeo, del anterior vídeo, y no había llegado una cosa que estaba esperando, que es esto de aquí, vale, lo enseño sin más, porque tampoco hay mucho más que discutir aquí, vale, que es otra tele indiscreta, vale, poco a poco, vamos Estamos consiguiendo tele indiscretas para mi amigo Pedro, que es coleccionista, aunque el día que no, de Dragon Ball, sobre todo noventero, vale, en este número 373, del año 92, regalaban este póster de Goku y Raditz en sus páginas centrales, aquí no viene, vale, y está un poco salvadilla, vale, aquí anunciaban el fascículo de Jacques Cousteau, Y tenían un desplegable aquí Está un poco salvada, no está tan bien como llegaron las otras, pero son revistas que se tiraban, y bueno, han estado almacenadas, y eran de uso de esa semana y a la basura Así que conservar alguna de estas es difícil, están empezando a ser valoradas, las anteriores que compramos, que estaban en mejor estado, estaban por 12 euros Había otro que la vendía a 12 euros, pero él me dijo que fuera por la baratita Y entonces con esta solo le quedará una para tener todas las revistas de tele indiscreta, donde salían los postres de Dragon Ball ¿Qué más? Ya que estoy con Dragon Ball Ha llegado el nuevo pedido de tomos Fan editados de John Gigi, vale, me han puesto aquí tres puntos de libro, vale, con dibujos tan chulos Y son estos, Bardock After, Dragon Ball After, y este era el, porque todos son After, el After The Fit, vale, que también me sigue causando curiosidad que estos dos sean así Y este sí, que lleve dibujo detrás, pero, os muestro así uno por encima Tienen un dibujazo de la hostia Y creo que valen bastante la pena La verdad que el papel es bueno, la edición está bien, no es para tirar cohetes, pero está bien Sin defectos aparentes, y bueno, a nivel de traducción, pues todavía no he empezado a leerlos Porque estoy esperando que reedite los primeros números Así que no os puedo decir nada, tengo reservado en ellos Esto es Otaku Project, si queréis saber de qué va Tengo reservado con ellos el Dragon Ball Super Broly After, o algo así Y para septiembre saca los tomos 5 y a ver si consigo la reedición del... Bueno, los tengo por ahí abajo Del primero, de los primeros Y empiezo a leerme la historia ¿Qué más? Este va, que es este finillo Esto Y ni veis, esto es lo que dije también Que estaba esperando que llegara Que ha venido desde Canadá Y ha venido sin gastos de envío Y en un estado muy, muy, muy bueno Marvel, Marvel Fanfare 55 Con este número completo Todas las apariciones de Lobezno Dentro de la cabecera de Marvel Fanfare A excepción de un par o tres de números ¿Vale? Que... Solo sale en una ilustración ¿Vale? Rollo portafolio, pues varias ilustraciones al final Que en principio, como no son historia Ahora mismo no me interesa ir a por ellas Y puede que de los primeros números El que estaba en la tierra salvaje Que creo que me falta uno o dos Ya que tengo pues igual completar Pero en principio no me voy a centrar ya en esta Sino en conseguir de otras cosas Que sí que me aporten partes de historia Que no tenga ¿Vale? Bastante bien Por cierto Esto de aquí viene a raíz de Que también os voy a contar otra cosa ahora Otro paquetito ¿Vale? Esto lo he comprado en tu colección ROM De... Ediciones Surco ¿Vale? Edición española ¿Vale? Aquí podéis ver a Don Gato y su familia Esto es un retapado ¿Vale? Cuando los cómics Pues sobraban en los kioscos Se mandaban a La distribuidora La distribuidora Hacía estos retapados ¿Vale? Tiene unos buenos años Así que está en un estado pues Normal Debido a sus años No ha costado excesivamente caro Creo en su momento Estos del año Ochenta y pico No me digáis ahora que Ochenta y tres Creo que rondará Ochenta y... Ochenta y nueve Incluso Un sitio donde ponga ¿Vale? Y Editorial Surco Fue otra de esas Editoriales españolas Que publicaba Comics Marvel En España ¿Por qué? Capitán América ¿Por qué tengo esto? Porque de la colección de ROM Hay un par de números Que salía Lobezno ¿Vale? Concretamente En esto Por cierto Estos son portadas De López Spi ¿Vale? Un dibujante Muy conocido Por todos los españoles Aficionados al cómic Porque hacia las portadas De Vértice La línea Marvel De esta editorial Aquí Y os enseño directamente Esto no lo tenía Que lo ven Nos sale Ahí Puede ser Que se vea En cámara ¿Vale? Porque es una historia Que empieza Aquí Y acaba En el siguiente Número Que ya sería El 6 ¿Vale? Porque aquí hay 5 Y que no tengo Pero en teoría Está en camino ¿Vale? Si no me falla El transportista Está en camino ¿Por qué estoy Con esto? Porque no lo tenía Y estos días Si os pasáis Por Instagram Así que Dale like Activa la campanita Esta de aquí Y pasaros por Instagram Donde cuelgo Estos días O bueno Llevo una temporada Haciendo fotos De mis números Americanos En los que aparece Lo vendo Que son normalmente Inéditos en España Porque todo no se ha publicado Y más Concretamente Con cabeceras Como el ROM O ¿Cuál era otra? ROM O los Micronautas Que ya hemos comentado O he comentado En Instagram Precisamente Aquí igual no lo he comentado Que por derechos De Por tema de derechos No se pueden Volver a publicar ¿Vale? Porque pertenecen En este caso concreto A Hasbro ¿Vale? Y en el caso concreto De los Micronautas A Megos ¿Vale? Jugueteras Porque esto eran licencias Que se adquirían En el momento Para promocionar Líneas de juguetes Y que luego revierten Otra vez en las jugueteras Y entonces Marvel Ya no puede Volver a publicarlo Ni tampoco venderlo A otros países Para que lo publiquen Así que Por ejemplo En el caso De los Micronautas Lo que esté publicado En España Es la única edición Existente No va a volver A existir Otra edición Y lo que En el caso concreto De ROM Pues tres cuartos De lo mismo Me está viniendo También el número 66 De los Transformers Que no tenía Tengo muchos No los tengo todos En los que sale Un número de ROM Que no tengo Bueno Este concretamente Número 45 Sale en el número 66 De la versión española Luego aquí Hay un par más ¿Vale? Como este Que sale Lo vendo Por aquí abajo En la cabecita Y dentro de la historia También sale Y Lo he dicho Hay algunos números Inéditos Y he intentado Conseguirlos Que no tenía En versión española Que esta Es la única edición Posible De esta historia ¿Vale? O sea Aún me quedan Cositas de lo mismo Por conseguir Ya os enseñaré Cuando llegue El tomo 6 El número 6 ¿Vale? Porque se viene suelto No por Aunque creo Que esa etapa De ROM Bueno Esa colección De ROM Solo tuvo 7 números Me quedaría uno De completarla Y mi toque Es muy extraño Y no sé Si iría por él Ya que los tengo todos Y esas cosas Y vamos ya Con Panini En principio Es el último Mira las bolsas Que bueno Por cierto No sé si visteis El otro vídeo De Panini Que me quejé De que no me habían puesto Las bolsas de protección Para los cómics Etcétera Etcétera Bueno Me quejé Y me dijeron No me es que no los has pedido Es que no salía Eso no lo ponía Bueno Que no me lo mandaban Y es igual Pero yo me quejé Las bolsas que mandan Para los Para los cómics Son estas bolsas Que pone Panini cómics Aquí Y que llevan Un hilillo Para luego pegar Bueno A ver No está de más Pero recordad Que si queréis Eso Cuando compras Y te salen En la En la cesta ¿Vale? Luego tú tienes que poner El número concreto De grapas Que has cogido ¿Vale? No es Esta Esta automotición Pero no Así que si por un error No pones los números tú No te las mandas Sinceramente Prefiero comprar Las bolsitas Así ¿Vale? Están Mejor Y yo las compro Sin El pegamento Pues así El cual Sin el pegamento Estas bolsas Concretamente Porque luego A mí me da mucho paro Que se me pega El pegamento Y si luego Solo pones Una tirita de celo Es suficiente Pero bueno Así que verdad Que cada vez que pida Pues para algunas cosas Pues oye Son bolsas Que me vienen bien Para algunos cómics Siempre que pida Algo en pan y Las pediré Una demo De Este tomo Bueno Está bien Se junta la demo De masacre De mandaron Ante mi pedido Y lo venía diciendo En principio Será el último pedido Que haga Porque ya creo Que no me queda Mucho más De lo vendo De estos meses Que he estado pidiendo Seguido Porque estaban regalando Con pedidos De 100 euros Estas tarjetas ¿Vale? Aquí por ejemplo Hay una de las 4 F Y Deadpool Me faltan Las primeras Yo empecé Con el Capitán América Pero esa Hubo un problema Con la compra Y no pude conseguirla ¿Vale? Así que De Capitán América Para atrás No las tengo Bueno Me da igual Tengo las que me interesaban Más ¿Vale? Aunque ahora Lo mismo Pues me hubiera Ya que las tengo Todas Me hubiera gustado Tenerlas Las otras Porque por ejemplo Pues no tengo Thor Y aquí tengo Pues Thor Y me quedaría Muy guay Porque por ejemplo Lo he apoyado aquí En los 4 Fantásticos Pues está esto Y están los 4 Fantásticos Queda bastante chulo Masacre Deadpool ¿Vale? Guay Es gordo Viene este metraquilato Y esto es En 3D Con relieve Y este Dorado metalizado Bueno Están chulas Y el pedido Vamos allá Que seguramente Como en el anterior Que hice Luego no me acuerdo Exactamente Donde sale Lo vendo O tal Pero esto está Antes de pedir Bastante estudiado Mirando Y descargándome Comics Para ver Si está Lo vendo Físicamente En qué página Y tal Pero claro La memoria No es lo que es Es lo que es Y no hay tal Bueno Hay algunos cómics Que se me habían agotado ¿Vale? Así que me va a tocar Pedirlos Pues En segunda mano Etcétera Etcétera Y empezamos con Este Los 4 Fantásticos Que ya me imaginaba yo Que un evento De este tipo Pudiera tener Alguna aparición De otros personajes Porque esto es La guerra de cuentas El juicio vigilante Cuando hay algo así Como La guerra de no sé qué En el secret wars La guerra de infinito Siempre guerra Por ahí Pues es normal Que todos los personajes De la casa En algún momento Tengan cruces ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando estuve El otro día Por norma Chafardeando Le echó una ojeada Y Nada más Echando una ojeadadita A ver si lo veo yo ¿Vale? Aquí lo tenemos Bien grande ¿Vale? Ahora lo ven Ya solo por eso Ya me vale No sé si salen más En más páginas Pero con esto Ya es suficiente Entonces también Voy a tener que estar Un poquito atento A cómo se desarrolla El tema este De la guerra de cuentas Si luego tiene consecuencias Con el resto De los personajes Para ir adquiriendo Eso por un lado A ver Mira Y les puse tres grapas ¿Vale? Me han puesto Me han puesto dos No va muy fino Esto del servicio De bolsas con grapas Aquí está claro Esto es nuevo ¿Vale? No le pedí a mi kiosco A mi tienda habitual Porque bueno En principio Este se me había pasado Y digo Mira No me sale la pena No me vale la pena Pedirlo Thor está Ahora es Odín Thor es el padre De todos ¿Vale? Y está en una etapa Con Dios de los martillos Que esto es la cuarta parte Y sale Pues lo vendo En portada Sé que el número Que hace El 750 USA Que es de aquí Dos números O sea Esto será para el 24 Sale Oh alerta Spoiler La muerte La muerte De Odín O Thor O no sé quién ¿Vale? Hay una muerte Y hay un entierro Y lo típico Cuando hay un entierro De algún personaje El resto de héroes Marvel Van a presentar Sus respetos Y sé La ciencia cierta Que en ese número Saldrá Lo vendo Aquí Pues no estoy seguro Más allá de la portada ¿Vale? Es probable Que haya alguna aparición Por ahí En alguna Viñeta Pero bueno Con la portada Ya me vale Y esto en teoría Tiene que haber Otro tomo A la contra Aquí está Hero Reborn ¿Vale? Es una miniserie De cinco números De las que solo he cogido El número concreto En el que sale Lo vendo No tengo Ni puta idea De qué página Sale Lo vendo Es un evento Que descarté totalmente No me interesa Por decirlo Una mierda Sale Pues todo Una especie De Wonder Woman Ahora me voy a perder Aquí In Amor Y en algún punto Sé que sale Lo vendo Así que ahora empieza El rollito este De pausa Encuentra Lo vendo Y vuelve Es más Ya me quedo Con las gafas Puestas El resto del vídeo Pam Aquí lo tenemos ¿Vale? Por cierto La portada es doble Que lo acabo de ver Ahora mirándolo al revés Lo vendo Esto en teoría Creo que esto es La realidad Alternativa Del escuadrón supremo ¿Vale? Porque no es El Lo vendo De la tierra 616 No es Jane Howlett Habitual Pero bueno A mí me vale Que sea Lo vendo En líneas generales Para tenerlo Este era La aparición en la grapa Y resulta que en este compendio Que recopila Varias cosas Sale en Creo que aquí En Nightwing Nightwing In Weapon X Así que En este tomo De 16 pavazos También sale Pausa Y lo busco Vale He mezclado dos títulos Es Weapon X And Final Flight One Shots ¿Vale? Y aquí se ve En portada No me podíais poner A Lo vendo En portada Que es mucho más llamativo Míralo Míralo Lo vendo Lo he dicho Veis que va con Con las marcas de Arma X Es un Lo vendo De otra realidad alternativa Y pues esta historia De Lo vendo Está protagonizada Casi enteramente Por él Y los Alpha Flight Lo vendo En varias páginas En esta realidad alternativa También le da el drinking Ya hace tiempo Que por lo visto No fuma Se habrá quitado Vale Le ha obligado Disney Le dan Somantapalos Así que En Heroes Rebels Lo vendo Esto va a ser rápido También Relatos de siempre Aquí vais a ver El nivel extremista Mío De hasta Qué punto Te compras algo Porque Sale Lo vendo Porque aquí Directamente Ya sé dónde es En todo el tomo No sale lo vendo Solo sale Bueno Aparte Aquí había una historieta Pero Sale A ver Que yo lo vea En Esta portada Alternativa De aquí ¿Vale? Esa es la única La única excusa Para adquirir este cómic Lo guay hubiera sido Que comprar el cómic Americano Porque esto es una portada Variante De What is hell One shot ¿Vale? También estas cosas ¿Por qué me pones una portada Con un personaje Que no sale en él? ¿Vale? Porque en realidad Todos estos son Relatos Que homenajean Comics Y estilos Clásicos De Marvel ¿Vale? La tira de años Pues publicaban Comics del oeste Comics de amor No sé qué Y A quien quería Rendirle un homenaje Fijaros el estilo De la portada Y entonces Se inventaron Estas variantes En las que realmente No salen Los personajes De las portadas Pues eso El único motivo Ha sido Esta portada variante Igual que este Del cómo leer Comics al estilo Marvel Que por cierto Esto es del David Nakayama La única excusa Para adquirirlo A ver si lo encuentro Hago una pausa Y lo enseño ¿Vale? Digamos que esto Es como leer Comics al estilo Marvel Y está Spiderman Peleándose Con el estilo Marvel No lo he leído Entero Que puede estar divertido Que también me hace gracia Pero salen Portadas No sé si se verá Por ahí arriba A lo vez ¿No? ¿Vale? Salen portadas De cómics Marvel En los que sale Lo él ¿No? Como puede ser Aquí las Secret Wars ¿Vale? O por aquí abajo Pues Invasión secreta La serie de Marvel Invasión secreta Lo vendo O pues por ejemplo Aquí en el Jan 6 X-Men Así que tienes aquí A Spiderman Aguantando el Jan 6 X-Men En sus manos Y por ese motivo Simple y llanamente He cogido Este cómic Mi Mi esperanza Esa es la que también hubiera Pues como esto Portadas inventadas Con lo vendo No me lo he mirado En profundidad ¿Vale? Con ya verlos Las portadas originales Ya tuve bastante Pero es probable Que igual haya alguna cabecita Algún cambio Algún dibujito Por ahí de lo vendo Pero No apostaría Mi vida A ello Y por aquí Pues mira Hay algún Detallito De pegar un Repaso Como por ejemplo Lo vendo aquí Que sale Así que Por ese motivo He comprado Este Cómic Y este Este sí que no ¿Vale? Este Directamente Es que Esto lo he comprado Por un tema También De Toc ¿Vale? Tengo todo Todo lo De las minis De masacre Todos Me los fui haciendo Menos este tomo ¿Vale? Que es el 1 ¿Vale? Y lo estoy viendo Lo veo en la estantería Y me pongo malo Así que lo he comprado Solo por Tener el número 1 ¿Por qué no cogí Este número en principio? Porque lo tengo En grapa Las dos miniseries Que hay aquí Que son las dos Primeras miniseries Persecución en círculo Y pegadas del pasado De Deadpool Ya las tengo en grapa Cuando se publicaron En forum En su día Y no lo cogí Por no tenerlo Repetido Pero Oye tú Mira Que Que Los tienes Todos tíos Los de Que lo he cogido Por el número 1 No ver ahí El 2 pa'lante Y ya está Y este Mira Es uno que no cogí En su momento No sé si sale Lo vendo Aunque yo juraría Mira me acabo De dar una media alegría Que este señor De aquí Es lo vendo No he investigado más Este cómic Por ahí ¿Vale? Pero simplemente Lo he cogido Porque soy muy fan De esta época De Marvel Knights Que hizo poner En primera línea Otra vez A Dale Devil Para quien no lo sepa Joe Quesada Está arriba del todo En Marvel Gracias a este cómic Bueno ahora igual No está Joe Quesada Pero Joe Quesada Bueno había varios héroes En Marvel En la época Que se empezó Esto Que estaban Hundidos en la miseria ¿Vale? En Marvel No sabía cómo tratarlo No sabían qué hacer con ellos Y vino Joe Quesada Y unos amiguetes ¿Vale? Que estaban publicando Comics Por su cuenta Con bastante éxito Y pues propusieron A Marvel Que les dejaron Los personajes Para hacer una lidia Con varios de ellos Que se llamó Marvel Knights Bueno Como les dejaron Hacer lo que quisieron Salieron unos cómics Que son oro puro Y recomiendo 100% Si no queréis Liaros con todos El de Daredevil Es una auténtica maravilla Así que sacaron Para el 20 aniversario De la línea Marvel Knights Este especial Que no había cogido Y lo he cogido Solo por eso Porque recuerdo Pasármelo Teta Con este Marvel Knights Y ya os digo Que esto es Lo vendo Aunque pueda salir Solo en la portada ¿Vale? Que está ahí En esta portada Así que mira Por ese lado Ha sido un win-win Por mi parte Porque no era Por lo vendo Pero me llevó A lo vendo Así que es verdad Que en algún Momento Puede ser Que haya alguna aparición ¿Vale? No es descabellado Lo típico Universo Marvel Universo compartido Que es lo que A mucha gente Igual está empezando A obviar El hecho De que tenga que verse Todas las series Y pelis Marvel Para entender El cómputo final De esto Pero es lo que Llevamos Viendo en cómics Toda la vida Y para nosotros Es muy divertido No sé qué tal estará No sé si Lo habéis leído Comentádmelo Si queréis Abajo En la caja De comentarios No tengo ni idea De cuándo voy a poder Leer esto ¿Vale? Aquí dibujos De Quesada También No podía ser menos Que hubiera dibujos Del propio Quesada Y no sé Si hay alguna Portada variante No Pues ya lo leeré Ya veré Qué tal Y el último Esto Es un poco arriesgado Lo he cogido Un poco A riesgo Es este Marvel Pride Que ha salido Para conmemorar El tema Orgullo En varios cómics Ahora que me estaba Poniendo al día Con las grapas Varios cómics Del año pasado Vi que habían One shots De Marvel Pride Colados por en medio En alguna aparición Salía lo vendo Así que por ese lado Ya los tengo Pero de este año No No lo tenía Pero es que Esto ha tenido Algo raro Esto en principio Era Orgullo Y la portada Era Esto Que está recortada En la página web Lo podías ver Durante varios meses Estuvo así De golpe y brazo Cambiaron Lo convirtieron en Pride Cambiaron la portada Y ya no sé Ni lo que lleva dentro Ni lo que hay Ni lo que no hay Y diría Que en alguna página Debe que salir Lo vendo Sobre todo Si tienen que ver Con Daken Que es el hijo de lo vendo Lo que ahora voy a buscarla ¿Vale? Porque es lo que digo Esto en principio Era la portada Del recopilatorio ¿Vale? Y se ha convertido En otra cosa Vale He encontrado todo ¿Vale? Y ahora os comentaré Algunas cosas también Esto en realidad También Esto es Marvel Es una iniciativa Marvel Se llama Marvel Voices Que llevan varios años Haciendo Uno se dedicó Al tema inmigración ¿Vale? El tema de la identidad Cultural De diferentes personajes Marvel ¿Vale? Pues porque Uno es latino Otro es no sé qué Y exploraban un poco Esa identidad De cada uno De los héroes De Pues esto De la corrección política De hoy en día ¿Vale? Y este año O el año pasado Y este Han hecho también El tema de la identidad sexual ¿Vale? Hay varios cómics Hay varias apariciones Aunque esto en concreto No es una aparición Per se ¿Vale? Que hay en la cola La del café este Por ejemplo Un tío disfrazado De lobezno ¿Vale? Luego aquí Podéis ver Que aquí hay un momento Que recuerdan Escenas Y sale Pues lobezno Con jean gray ¿Vale? ¿Vale? Aunque ya sabemos Todos que no Que no ¿Qué diría que es jean gray? Bueno Lobezno sale ahí Y el otro Y el otro Es esta historia ¿Vale? Lo único que ahora no recuerdo Si alguna de estas Ya estaba publicada En las grapas Que es No sé si lo veréis Porque se pilla aquí Un poquito En la curva Está lobezno La historia principal Es de estos personajes ¿Vale? Pero están en una discoteca Y de fondo se ve Pues a jean A ciclopeya Lobezno Que se encuentran Lobezno ya está ahí Pues rabioso ¿Vale? Y ¿Dónde era? A ver si se veía O aquí no se ve Bueno, sí Luego hacían las paces No sé si se ve ¿Vale? Lo ven Hacían las paces Y luego ya veías A los tres Aquí en la parte de arriba ¿Vale? Lo vendo cíclope Y jean Bailando en la discoteca ¿Vale? Simplemente es por eso ¿Vale? El tomo en realidad Yo A no ser que Os interese Interese especialmente el tema No os lo recomiendo Porque lo único Nuevo y diría Que ya ni es eso Es esto El resto del tomo Y además Me jode un montón Grandes momentos gays Bueno Hay cómics clásicos ¿Vale? En los que ha habido momentos Pues gays En los 80 Pues la verdad es que Estaban más veladas La La escritura De este tema Es más oculto ¿No? Se entreveía Entre líneas Y nos han puesto aquí A Alpha Flight ¿Vale? Porque Pues Estella al norte Pues siempre fue gay Aunque pues Por esa época Todavía no se reconocía Abiertamente Y se han dedicado A poner Historias Que ya Tenemos Publicadas en España Como esta De Astonishing En que precisamente Estrella del norte Se casaba Y que si sale Lo vendo Pero ya lo tengo En la propia Página De los X-Men Aunque ahora Estoy pensando Que este número De estrella del norte Igual aquí Es de la época En que Esto estaba Sin publicar Bueno Que hay un montón De cómics De Alpha Flight Sin publicar En España Y puede ser Que este número Sea inédito Y por ese lado Pues mira Un sería algo Guay Pero bueno Que todo esto Es paja El número uno De América Chávez Etcétera Etcétera No sé Si hay alguno más Mira El número uno De United States Of Capitán América Donde presentan a este Que se salió En todos los medios Capitán América Gay Y todo el mundo Se puso Porque bueno Eso es lo que tiene Hacer Sensacionalismo De estas cosas Pero bueno Corto más Apareciones de lo etno Etcétera Ya os he dicho Que suscribáis Le deis like Y esas mierdas Y os he dado La brasa Ya bastante Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego